¿Qué tal amigos de Backzone? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, pues el día de hoy vamos a hacer algo interesante en el GTI del buen Pablo Que por cierto lo ando esperando, llegué ahorita muy temprano aquí a la Unilife para checar su coche Vamos a hacer unas pruebas Ustedes sabían que los GTI de MK7 de la nueva generación Traen dentro de sus funciones, porque son muchas las funciones que tiene Uno que es para estacionarse solo y el otro es la llave presencial Esto quiere decir que sin la llave, nosotros, voy a agarrar la llave Que sin la llave del coche, nosotros no podemos arrancarlo Porque saben ustedes que pues bueno, traen un botón Y tú pones la llave en una base y tocas el botón y se activa Lo que queremos ver es lo siguiente ¿Qué tanta distancia puede manejar una persona sin la llave? ¿Esto por qué? Porque tenemos la idea de que bueno Si en algún momento dado te ayudaron a pedir el coche Robar Y se llevaron la llave, tú la trajeras en la bolsa ¿Hasta qué distancia pueden avanzar los ratas con tu coche? Los nuevos carros ya traen una basecita De hecho hasta traen el símbolo de la llave para que ahí la apoyes Y bueno, ahí la dejes, pero a mí se me hace más funcional Traerla en el pantalón por esto que les cuento Entonces vamos a hacer esta prueba Vamos a esperar a que llegue Pablo Y comenzaremos a hacer las pruebas en su GTI Además de que le vamos a dar unos buenos jalones Para ver qué tal le está jalando ahorita Vale, pues vamos a ver si ya viene Pablo para acá Ánimo Nada más lo que viene llegando El poderosísimo GTI Stage 3 Del buen Pablo Ah, no, 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 chulada de carro Nos vamos saludándole y platicando lo que vamos a hacer el día de hoy No manches, súper buena onda Si yo creo que hay un 22 PSI Llega otro Así que yo creo que No sé si se comunicaron, pero ahí están Un back y un mapa No se pueden ver ni tantito Porque luego, luego le pisan Es Germán, me parece, con sus tratos RT Pues vamos a cambiar una placita rápido Para hacer las pruebas que vamos a hacer el día de hoy en los coches Y pues bueno, vamos a llegar a estacionarnos Vamos en el coche Ya está la llave ahí Ok Generalmente, ¿qué haces con la llave? ¿Dónde la pones? Aquí Tú la pones en el portavasos Así es Que sea esta parte Hay unos carros nuevos que yo estaba comentando ahorita Que en esta parte de aquí Ya traen un soporte para la llave Ay caray, me pasé, me pasé Va para atrás Ahí Aquí traen un soporte para la llave Mucha gente lo pone aquí Otra gente aquí Otra gente se lo guarda en el pantalón Pero vamos a ver si es cierto Aquí está la llave puesta en el portavasos Y él va a picar el botón Y el coche arranca sin ningún problema Ahí está Ahora lo apagamos A ver si es cierto Vamos dándole la llave a Germán Si se hace, ¿hasta cuántos meses? Ahí crees que arranca? No Ok Vamos viendo si es cierto Un poquito más ¿Qué tal? Ahí está Ok Ahí está Germán Ahora vamos a ver ¿Y qué dice? No se detecta la llave Ok No se detecta la llave Entonces no lo pueden arrancar En teoría debería ser que Te puedes ir Y el coche se va a apagar ¿No? Entonces ya El que te llegara a robar el coche Obviamente Este Pues no va a poder avanzar Vamos a ver si es cierto Que nos dicen la verdad Los buenos amigos de Volkswagen Y vamos a ver Qué distancia es la que se puede arrancar Entonces vamos viendo Germán Aproximala poquito Tú traes la llave Que arranque Arrancó Se lleva la llave Se lleva la llave señores Reseteamos el contador Listo Ok Y en cero Vamos a ver Vamos poniendo Esta otra cámara Para que vean que sí es cierto Igual voy a Igual voy a ¿Dónde estará bueno? ¿Aquí te parece? Sí, está bien ahí Ok Ahí está Ahí está grabando el tablero Ahí está grabando a Pablo No te preocupes Nada más queremos que grabe Esto Y nos vamos a alejar Entonces Nos vamos a dar el rol A ver este Ahí dice Ya salió el anuncio No se encuentra ninguna llave en el vehículo Ok No nos importa Nos acabamos de robar un bar Vamos a Vamos a dar un rol Germán ya está de aquel lado Y nosotros vamos avanzando Todo bien Solo sale ese símbolo de admiración ¿Verdad? Sí Hasta ahorita No ha salido nada Así es Ok Adiós Poli Nos acabamos de robar un bar Gracias No te he limitado la velocidad ni nada Hasta ahorita no Y avanzamos bastantito Perdón me entró una llamada Y me Y me bloqueó esto Pero Pero vamos viendo Vamos bien Vamos avanzando normal No nos ha bloqueado Hasta ahorita no Ya llegamos No ya llevamos una buena distancia ¿No? Unos 300 metros ya llevamos Pero fácil Caray Caray Se está moviendo esto Ya Fast No si Yo creo que si Más de 300 metros Pero bueno Ok Esta es la bajada Del estadio Omnilife Que lo ven al fondo Germán está de aquel lado Está de aquel lado Adiós señor Nos llevamos el coche Y le está pisando Como si nada Por eso les decía Quiero hacer este video Sin cortarlo Absolutamente nada Ya llegamos al estadio Omnilife Caray Ya pasaríamos Más de un kilómetro ¿Qué me dice el logómetro? Yo creo que ya No nos alcanza a ver Ok Seguimos 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 ¿Qué te parece? Ah no se alcanza a ver Porque sale un símbolo De la llave Ahí lo están viendo ustedes No pero si ya pasamos Por mucho un kilómetro No si ya Fácil Ok Seguimos Seguimos avanzando Pablo ¿Qué está pasando aquí? Es mentira ¿Qué está pasando aquí? A ver O yo me estoy equivocando Y la llave presencial No es para eso Y solamente es para que arranque Porque estoy seguro Que he leído en foros Que se apague el carro Sí A mí De hecho Volkswagen A mí me garantizó Que el vehículo Se iba a apagar En cuanto no detectara la llave Un kilómetro Menos de un kilómetro Se iba a apagar Y hasta ahorita Llevamos casi Tres kilómetros Se pudiera decir Ya vamos llegando hasta Bueno Ya casi a Vallarta Ya casi a Vallarta Y hasta ahorita Solamente está saliendo ahí El símbolo Ojo No, no No le quiero estomar Porque está manejando Solo sale el símbolo Ahí de la llave Pero Seguimos en el carro Seguimos andando Bueno Vamos a esperar No está fallando en nada Algún check Algún testigo Algo que te limite La velocidad Y tanto no No, o sea No, no hay reacción No, y jala muy bien Jala muy cabrón A la verga No se siente Pero brutal el carro de Pablo Y todo bien Hasta ahorita todo bien No, esto Fíjense Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Aquí a la glorieta Donde está El OVNI Están poniendo de hecho Conos Porque creo que va a haber Un partido, ¿verdad? Va a haber competencia De bicicletas Ah, ok De ciclismo Y nosotros avanzamos Amigos Y el coche No se apagó Yo creo que ya Darle hasta Hasta Vallarta está de más ¿No, Pablo? Ya vimos que esto Es pura piña No se apagó el carro Y hay que retornarnos Aquí para regresarnos Ustedes vieron Que no corté el video Y que fue completamente Sin ediciones No se apagó Bueno Pues ya vamos de regreso Ya vamos de regreso Y esto no funcionó No se apagó El carro ¿Cuál será la idea Para ti entonces De la onda De la llave presencial? ¿Solo para que lo puedas arrancar? Solo para eso Porque en sí Seguimos Seguimos sin llave Ajá Ok Vamos a avanzar un poquito más Y ya que vayamos llegando Van a ver ustedes Que Germán Traía la llave Entonces Es increíble La verdad No No entiendo yo Entonces ¿Cómo es que funciona Esto de la llave presencial? Si solo es para arrancarla Bueno Quiero imaginarme No sé Pablo ¿Tú qué opinas? Una cosa Que a lo mejor es para que Bueno Se llevan el carro Pero lo apagan Y luego ya no lo pueden prender Eso es lógico Porque ya vimos que sí Prende con Que sin llave no prende Pero pues What the fuck O sea Puta se lo pueden llevar A donde sea O sea Más bien aquí se recomendaría Ponerle un GPS Pero de ya al carro Porque Si se llevan Si no traen la llave Igual le pueden avanzar Ya vieron ustedes Hasta donde avanzamos Fíjense Ya ven Ya venimos regresando Del otro lado Hacia el estado Unilife Y Como si nada Entonces pues bueno Vámonos para allá Fíjense Y hablando de De esto de los GPS Le estaba diciendo Pablo Lo bueno es que deberías Poner un GPS Y dice Ya lo traigo Y ya trae aquí En su celular El GPS del coche Está súper bien Dice que no lo puede apagar Desde aquí Pero puedes Ver en donde está Cual es la posición Así es Y pues ya Hablarle una patrulla Para que vayan Luego le doy en Ayuda Y mandan luego Una patrulla Y cuánto te costó eso Pago como Tres mil pesos Al mes ¿Es parte del seguro O esa parte? Sí es parte del seguro Está súper bien Venga tú Ya viste que ya pusieron Un tope aquí Para que ya no se llaman Las carreras Pero Nomás pasa el tope Y le das No hay nada Que nos limite A la madre Y sin llave Y sin llave Y sin llave Estamos llegando A la placita Muestra la llave Y el carro nunca se apagó bro Aquí tengo No lo puedo creer El carro No se apagó Pero bueno Ya vimos que esta es una puñeta Vamos Vemos viendo que Germán está acá Pensamos que los ratas Llegaron a su destino Apagaron el coche Porque iban a recargar gas Y lo van a intentar echar a andar Y obviamente Que pues ahí sí ya no Porque no se detecta la llave Pero Se lo pudieron haber llevado Hasta Timbuktu Y no pasó absolutamente nada Entonces de aquí ¿Qué sigue? ¿Cómo es la otra prueba Que vamos a hacer? La otra prueba va a ser Checar que el coche Se estaciona solo Así es Y esta Esta estacionada ¿Cómo es? ¿En batería? ¿En cajón? ¿Cómo es? ¿Cómo aplica? En batería En batería Así es Entonces tendríamos que acomodar Los carros Para que se pueda estacionar En batería Así es Pues vamos Vamos aplicando la estacionada Para checar esto A ver si esta sí funciona A ver si esta sí Pura piña Pero bueno Vamos yendo Ahora vamos a hacer la prueba Del estacionamiento automático Que supuestamente tienen los gente Ya nos quedó mal Con lo de la llave Pero ahora vamos a ver esto Vamos a ver si es cierto Se puso aquí Vamos a dejar un pequeño espacio Aquí para Para que se estacione El otro coche Ahí está Sin manos el hombre Que pinche miedo Y ahora que te dice Él te va diciendo Que lo pongas en Drive on Parking Y esa Ok Ya no quiso Ya no quiso Ahí se quedó ¿Qué está pasando Volkswagen? Nos están quedando mal Hasta ahí Hasta ahí llegó ¿Qué? No Que así te bajes Y ahí lo dejes Dicen Madras así Bueno a ver Vamos este ¿Otro round 2 o qué? Round 2 Sale Vamos Vamos viéndolo Tiene muy pegado Ahí están las manos arriba Pablo se está haciendo para atrás Coño Que desesperación A ver Ahí está Ahí están las manos arriba Ahí están las manos arriba ¿Cuántos movimientos? ¿Cuántos movimientos? Ya reprobamos al carro Ya reprobamos al carro porque ya van muchos movimientos Van tres con esta ¡Ay cabrón! Ahí se aumentó muy fuerte Ahí se aumentó muy fuerte Y ahí dice que listo Vamos a ver ¿Qué dicen ustedes? Distancia No está tan mal No está tan mal No está tan mal Vamos viendo de aquí Está bien Está igual la distancia con el Stratus Y acá Ah está bien ¿Qué calificación le pondrías a este sistema Pablo? Lo reprobamos ¿Cuántas veces lo has usado? Primera vez Es la primera vez que lo pones así Pues no está tan mal pero se tardó en detectarlo Y ya nada más faltaría que nos enseñes cómo es que se activa el sistema Para los amigos que están aquí Vamos checando qué te parece cómo es que lo tienen que poner en sus carros ¿Vale? Perfecto Vamos a ver cómo es que se activa Sí te dan muchos nervios la verdad Deja que el cajón se aviente solo Es que da unos aventones y de repente se frena Pero bueno Vamos a aprender cómo es que se activa Por lo menos Una de las dos cosas sí funcionó Falló la primera pero Esto sí ya Entonces Vamos viendo cómo es que se activa Bueno primero tenemos que buscar un lugar En batería En este caso ya lo tenemos Elaborado Elaborado Aunque nos está presionando el El poli Sí ya Ok Más o menos a esta distancia Ajá Ponemos drive En este caso presionamos el botón de parking assist Ok En la pantalla aquí nos aparece Que está buscando O va a detectar un lugar Ok Donde sea adecuado para el vehículo Vamos Avanzamos unos cuantos metros Ya que lo detecta Es cuando ya empieza a estacionarse solo Nos dice que Y ahí está Ah no también no ha detectado nada Ahí está Esto ponemos reversa Y ahí está Y solo el vehículo Lo más cuidamos el acelerador y el freno Y es todo Y es todo Y ahí está Bueno acabamos la prueba 50-50 Sí La verdad no se estaciona tan bien No es tan rápido Para algo imagínate que te vas a algún lugar Andas con tu chica Y dices Que se estacione Esta madre se va a estacionar Una vez sí y una vez no Lo necesitas hacer rápido Y se tarda mucho La verdad Funcional Si alguien no se sabe estacionar Pues está padre Para aquella persona que no se puede estacionar Pero Exacto Pero no lo haría para rápido Más bien para diario Sí no No la verdad no Y pues ahí está Ahí está ustedes Checaron como No se apagó Como es que ya no vuelve a encender Pero Pues bueno ahí se las dejamos Está raro el resultado La verdad Yo estaba seguro que se iba a apagar Pero pues Falló Y una de las acciones Que supuestamente iban a funcionar No funcionaron Entonces pues ni me la Llegamos entonces aquí a las alitas Para Para quitarnos este calor Que está muy cabrón en Guadalajara Y pues los dejo Muchas gracias No se olviden de seguir A los amigos de 22PCI Que siempre nos hacen el favor De 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 los videos Y de prestamos los coches para todo Y pues bueno Vamos por unas alitas Ánimo Amigos Si vimos que no funcionó con el GTI Con la llave presencial Pero aquí está un taxi Y aquí está su llave Vamos a ver si es cierto Que en este Versa funciona Vamos echándolo a andar Sin poner llave ni nada Simplemente te la guardas en la bolsita Ok Lo echas a andar Y que tanta distancia Yo voy a grabar aquí Que No hay nadie El coche está prendido Lleva como Tres metros Cuatro metros Cinco metros Seis metros Sigue prendido Si verdad Ah si ya vi las revoluciones Ya se fue hasta adentro Y se apagó O sea se tardó Un minuto Porque no detectó la llave Y este si se apagó Este si se apagó Pues ahí está Ahí les dejo el dato a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!